Hoy vamos a ver esclerosis lateral amiotrófica o presosignas ELA de la Unidad de Aprendizaje de Genética Médica de la Carrera de Médico Cirujano del Partido. Bueno, comenzamos con la epidemiología de la enfermedad. Tenemos que 1 de cada 20.000 personas en el mundo es diagnosticado con ELA y en México se calcula que aproximadamente hay 6.000 casos de ELA que han sido diagnosticados. Entonces, tenemos que en un inicio de la enfermedad tiende a presentarse de dos diferentes formas. La primera es con una afectación espinal con debilidad en alguna extremidad, esto en un 65%. Mientras que una afectación vulvar con disfonía que es una alteración del timbre de la voz, el tono, la intensidad y la vibración de esta misma. Y disfagia que es dificultad para derrubir alimentos o líquidos en un 33%. Tenemos un dato que el 21 de junio es el día mundial de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, pasamos con que es la enfermedad. Tenemos que puede ser llamada también la enfermedad de la U-Hearing o enfermedad de la neurona motora. Esta es una enfermedad pues neurodegenerativa progresiva que va a afectar tanto a las células del cerebro y a las células de la médula espinal. Las neuronas motoras van desde el cerebro a la médula espinal y de ahí a los músculos de todo el cuerpo. Entonces, pues la degeneración progresiva de estas neuronas motoras producida por la ELA va a ocasionar la muerte de esta a largo plazo. Entonces, cuando mueren, pues las neuronas motoras, el cerebro va a perder la capacidad de iniciar y continuar el movimiento de los músculos. Como vemos, pues en esta imagen, pues normal y pues con el ELA. Bueno, pues tenemos una afectación pues en tres ubicaciones. La primera pues va a ser que va a haber una afectación en las células del corno anterior de la médula espinal ubicadas aquí. Mientras que la segunda va a ser en los núcleos motores del tronco encefálico, principalmente en los núcleos hipoglógenos. Y la tercera pues va a ser las mutoneuronas superiores de la corteza cerebral. Aquí tenemos que el hecho de que la enfermedad pues sea más extensa en las partes distales de los tractos afectados en la médula espinal inferior y no en las partes proximales. Sugiere pues que las neuronas afectadas primero sufren una degeneración en sus terminales distales. Y que la enfermedad procede hasta que muere la célula nerviosa precursora. Tenemos una característica importante de esta enfermedad. Es que todo el sistema sensitivo y el intelecto de la persona van a permanecer intactos. También la movilidad ocular y parasimpáticas de la médula espinal sacra también se van a conservar. Bueno, comenzamos con la derivación y el nombre de esta enfermedad. Esclerosis lateral se dio por la pérdida de las fibras nerviosas en columnas blancas laterales de la médula espinal con gliosis fibrilar. Mientras que amiotrófica proviene de la muerte de las motoneuronas inferiores que provoca desinervación con la reducción frecuente de la musculatura procedente a atrofia de las fibras musculares. Bueno, en cuanto a cetiología y patogenia tenemos que la causa de la destrucción de estas motoneuronas tanto inferiores y superiores se va a desconocer. Pero en un 5% vamos a tener que es por antecedentes familiares que hayan tenido pues esta enfermedad. Y un 95% van a ser esporádicos sin un antecedente familiar y pues se va a desconocer la causa de esta. En cuanto a las 5 causas genéticas más comunes, la primera son las expansiones de hexanucleotidos en el marco de lectura abierta 72 del cromosoma 9, C9O72, que esta tiene una participación en el transporte de proteínas. Mientras que un 20% va a ser dado por mutaciones en el superóxido dismutasa 1, SOT1, en un 2 y un 5% van a presentar mutaciones en el gen TARDBP, que codifica para la proteína TDP43. Esta es crucial para varias etapas del procesamiento del ARN. Y tenemos que algunas mutaciones en este gen van a dar como resultado TDP43 defectuoso, lo que nos va a causar una neurodegeneración. También tenemos la proteína fusionada del sarcoma, esta que es un tipo de proteína de unión al ARN. También puede estar afectada y es lo que nos puede provocar esta enfermedad. Tenemos que mutaciones genéticas que perturban el transporte, el procesamiento y el metabolismo del ARN de estas mutaciones es lo que nos va a traer esta neurodegeneración. En cuanto al patrón de herencia, tenemos que puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva o no tener. Bueno, ahora pasamos a su biopatología. Esta comprende de varias vías y que explica claramente por qué puede estar dada esta enfermedad. Tenemos vías moleculares que nos va a dar una absorción reducida del glutamato, la hendidura sinéptica y nos va a causar éxito, toxicidad. Esto va a ser mediado por el transportador de aminoácidos, toxicotorriidos, que va a funcionar eficientemente en las membranas celulares de los astrocitos. Entonces se van a activar vías enzimáticas dependientes de calcio y esto nos va a inducir neurodegeneración. Bueno, ahora pasamos a las vías genéticas que va a ser del paso 3 al paso 7. Estas vías van a comprender los genes C9, OR72, TDP43 y FUS que causan una desregulación en el metabolismo de la ARN. Esto lo que nos va a ocasionar es que se produzca una traducción normal y se formen agregados neuronales intracelulares. Mientras que mutaciones en el gen SOT1 van a ser igualmente patogénicas y nos van a provocar disfunción mitocondrial. Esto nos va a aumentar los radicales libres y por consecuente un estrés oxidativo celular. Lo que nos da acumulación adicional de los agregados intracelulares y por último un transporte accional que es defectuoso, que ya no funciona. Y por lo tanto nos va a dar una retracción del transporte de la neurona motora de la unión neuromuscular en esta parte. También tenemos otra causa que puede ser activación microglia, que esta nos va a secretar citocinas. Que estas pueden contribuir más a la neurotoxicidad. Bueno, pasamos a sus características clínicas. Tenemos que va a depender de qué neuronas estén afectadas, si son las superiores o las inferiores. Tenemos que las manifestaciones del daño de las motoneuronas superiores van a incluir debilidad, espasticidad, que son músculos tensos y rígidos, como aquí se muestra en la fotografía. Alteración del control motor. Disfagia, dificultad para deglutir. Disartia, que es dificultad para articular el lenguaje. Y disfonía, va a ser dificultad para emitir sonidos. En cuanto a las manifestaciones de la destrucción de las neuronas inferiores, nos van a traer fasciculaciones, o sea, es una contracción o un tirón breve y espontáneo de lo que es el músculo, como podemos observar en la fotografía. Tenemos que puede tener debilidad, atrofia muscular e hiporeflexia, que va a ser una disminución de las respuestas reflejas. Y pues aquí tenemos una imagen que muestra las características clínicas de cada una de las manifestaciones, bueno, de cada una del daño que presente de cada neurona. Bueno, vamos a tener que hay una presentación más clínica, una presentación clínica más frecuente, que va a haber debilidad que es lenta y progresiva. Va a haber atrofia de los músculos distales de los miembros superiores, brazos, que son los afectados. Esto va a ser seguido por una disminución, diseminación regional de debilidad clínica, lo que nos refleja una afectación en las áreas decenas de la médula espinal. Y después vamos a tener que van a resultar afectados tanto motoneurones superiores e inferiores, que van a estar relacionados con las extremidades y la cabeza. Ya con la enfermedad más avanzada, tanto los músculos del paladar, faringe, lengua, cuello, hombros van a estar afectados. Esto nos va a provocar dificultades para masticar, deglutir y para hablar. La disfagia con broncoaspiración recurrente y debilidad de los músculos de la respiración produce complicaciones agudas más importantes de la enfermedad. Y tenemos que la muerte va a ocurrir por daño en los nervios craneales y por la musculatura respiratoria que puede estar afectada. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que principalmente se va a dar por la historia clínica y los datos clínicos que presenta el paciente. Y las pruebas del laboratorio de imaginología generalmente se realizan para descartar otras enfermedades o para confirmar esta. Tenemos primero la electromiografía, que nos va a dar evidencia de denervación aguda, crónica y denervación crónica, que respalda el diagnóstico del ELA. Tenemos neuroimagenología con una resonancia magnética que se va a utilizar principalmente para descartar otras enfermedades o para excluir lesiones estructurales que afectan al sistema motor. En cuanto a las pruebas genéticas, vamos a tener que esto se va a dar con pacientes con antecedentes familiares. Las pruebas genéticas incluyen para mutaciones en los genes anteriormente mencionados C9, ORF72, SOT1, TDP43 y FUS. Tenemos que estas pruebas genéticas disponibles cubren solo una pequeña fracción de los genes causantes del ELA. Y tenemos que el genotipo C9, ORF72, en particular ocurre en un alto porcentaje de personas con ELA esporádica. Entonces estas pruebas ahora deben realizarse si se puede proporcionar asesoramiento genético en caso de que se identifique una mutación genética patógena. Otra prueba son los biomarcadores que pueden desempeñar un papel crucial en los estudios de investigación diagnóstico, pronóstico y predicción de la enfermedad que nos pueden ayudar en un futuro. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener que las medidas que ayudan a controlar los síntomas como debilidad, espasmo, disfagia, en esto se puede enfocar principalmente. También en el estado nutricional de la persona, ya que como vimos puede estar afectado en cuanto a la dificultad para desglutin. También tenemos que la debilidad de los músculos respiratorios permite que la persona sobreviva más tiempo de lo que se esperaría. Así que si se controla y se ayuna en esto, pues la persona sobrevivirá un poco más de tiempo. Tenemos un medicamento que es el Riluzol, que es un medicamento antiblutamático, antiblutamato, que pues como vimos el glutamato fue la parte importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Este es un fármaco diseñado para disminuir el glutamato y retrasar el proceso de la enfermedad, así que pues ayuda un poco a mejorar. En cuanto al asesoramiento genético, tenemos que cualquier persona o familiar en la que se sospeche la existencia de una esclerosis lateral amiotrófica familiar, pues podría someterse a una prueba genética diagnóstica con el fin de confirmar la sospecha clínica de la enfermedad. Esto pues ayudaría a ver si la persona quiere tener una planificación familiar a futuro y pues le ayuda a saber si tiene alguna mutación de algún gen que esté implicado en esta enfermedad. Ya pues estas son las bibliografías que consulten. No olviden ver los demás videos, suscribirse, darle like y compartir este video. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.